Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 10 de Agosto Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Salmos 125, versículos 1 y 2 Para que Dios sea Deidad, Tiene que ser infinito en todos los aspectos, no tener límites, final, ni ningún punto que le impusiera fin, que no pudiera atravesar. Cuando reflexionas en Dios o en las cosas de Él, tienes que pensar en términos del infinito de Dios. Pensar así tal vez te confunda, pero creo que es la mejor elección. Este Dios pequeño y económico que tenemos ahora, con el fundamentalismo moderno, este Dios barato, que es tu compinche, El tipo de allá arriba, al que le agrado, el buen tipo que me ayuda a ganar los juegos de béisbol, Ese Dios, hermanos míos, no es el Dios de Abraham, de Isaac, ni de Jacob. No es el Dios que hizo los cielos y la tierra, es otro Dios cualquiera. Al tratar de entenderlo, tal vez me duela la cabeza, pero lo que a la cabeza le cuesta es bálsamo para el corazón. No importa si el camino está oscuro, no importa si el costo es grande, Dios sabe cómo alcanzaré la meta, Derecho es el camino que me lleva a Él. Frédéric Brugge Oremos Confieso, Señor Jesús, que tu gracia está más allá de lo que la razón puede explicar. No puedo entenderla, pero por fe la abrazo y permito que domine hoy mi vida. Amén. Amén. Amén.